muy bien señores aquí estamos en estos videojuegos de Tomb Raider que vamos a empezar primera partida un famoso explorador dijo que la grandeza está en lo que hacemos no en quienes somos no en quienes somos por fin podía dejar mi propia huella y buscar aventuras sin embargo ellas me encontraron a mi juego del año 2013 quiero probarlo ahora con mi nueva computadora, nuevo componente a ver que tal como lo coge aunque claro no estoy jugando un monitor 1080, sino uno de una resolución de 1280 x 1024 en los mejores momentos cuando vemos nuestra vida en un segundo este juego lo vamos a subir en modo episodico ya que mantenemos un buen internet para ser directo de buena calidad algo que nos da fuerza para continuar es un son directo así de mala calidad entonces perdemos un punto algo que nos impulsa mi casa te juego de... se cayó pobrecita que pasa de todo ella es la primera vez que lo voy a jogar con mando a ver que llegamos a una isla de santa oh shit hola presiona la herida vamos aquí hay personas que moran ¿qué pasa? no pasa ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? estoy aquí ¡oh! y a mi padre se le llama un palo sechao Crystal Dynamic Este juego de Tomb Raider me encanta, el otro, este es mi favorito. Más o menos me acuerdo, creo que hay que ser. Empieza a llegar esta cosa ya para que se queme, ok, bien, ok, entonces tenemos que pegar la soga ahí para que se queme y caer hacia el piso, vamos allá, vamos allá, podemos, vamos, podemos, vamos, 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 ahora sí, bien, se le clavó una vaina ahí, una varilla, también va a lo que es. No, 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 sacrificaron a uno ahí, ¿qué es este lugar? Hice un vudú ahí con él, una torchita, porque esto se ve muy oscurito, es la primera vez que lo hago con mando de Xbox One, como arriba. Se apagó, instinto de supervivencia, ok, eso es como si fuera visión de rayo X. O infrarrojo, mejor dicho, así tú puedes ver qué hay que hacer aquí. Tenemos que quemar eso para hacer explotar el tanque de gasolina. Muy bien. ¡Suscríbete! Sí, lo que tú quieres es manusear, pero no va a ser así. A volver, sí. Manusear, manusear lo que tú quieres, pervertido. Vamos, vamos, vamos. Vamos, el fuego. Vamos, vamos. Ah, se me va a apagar de nuevo. Ya a ver si yo me vuelvo, es mucho lleno. Si, fue por llegar, es malo. No es nada. No es nada. Gracias a Dios. ¿Qué clase de dispositivo es este? Bien, bien. Entonces... A ver si me vuelvo. Por aquí. Vamos a ir hacia allá. Ok, vamos a ir. Vamos a ir. ¿Cómo que volví a hacer allá? Entonces... A ver si tiene fuego ahí. Tengo que salvarme de aquí. Tengo que salvarme de aquí. Vamos a ir. Se me cae todo el asistido. Oh, shit. ¡Suéltame al nerdo! ¡Suéltame al nerdo! ¡Suéltame al nerdo! ¡Suscríbete! 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 que le llena oh dios vamos la mochila de Sam Sam deben de haber pasado por aquí que le quita su numerito para que no molesten la pantalla ahí encontramos la cámara eso yo creo que es de la morenita Sam, Ro me oye alguien tengo que encontrarnos vamos a ver si lo encontramos vale que ya se yo yo caigo así mira y no hay que buscarme me oye no 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 Alguien me escucha, contestad Bueno, yo creo que no lo van a recordar No dudas Ay, que fosforo Este fosforo si es grande Vamos, prendelo Pobrecita Aquí tenemos en su hábitat natural a Lara Croft Que pronto será una arqueóloga famosa Está buscando el reino perdido de Yamatai Hogar de la fabulosa Himiko La mítica reina del sol Y antepasado de una servidora Sam, esto es serio Oh, cariño, lo sé Solo intento animar esto un poco Todo el mundo está de los nervios ¿Por qué estás preocupada? Estoy cerca de algo Estoy segura Pero no sé si los demás me escucharán O incluso si deberían Lara, conoces esto mejor que nadie Y no lo digo para que te sientas mejor Confío en ti Rod confía en ti Lo tienes todo controlado Vamos a hacer un descanso, ¿vale? Me quiero emborrachar Vale, vale Bebe tu burgal Gracias Tranquilos, no estás siempre tan seria Vamos, derríbalo Valdita sea ¿Cómo puedes insinuar que no me tomo la expedición en serio? No solo nos financia la familia de Sam Yo también me estoy jugando mis ahorros Todos nos estamos jugando algo No me apunte para un viaje de plazo Justo por eso deberíamos ir dirección este No es... Nadie cree que... Nadie cree que Yamatai esté tan al este No es lo que ponen los libros La persona que escribió esos libros no encontró Yamatai He hablado de esto con Rod No tiene sentido seguir los pasos de otras personas, Whitman No voy a jugarme mi reputación por tus corazonadas Lara, yo soy el arqueólogo al mando ¿Y cuál fue tu última expedición sin un equipo de televisión? Tengo 30 años de experiencia y un doctorado en historia de Asia Oriental Cíñete a hablar de botes, Grimm Sí, es un barco, Whitman No hace falta un doctorado para saberlo Mira, si vamos hacia el este llegaremos al Triángulo del Dragón Ahí es donde tenemos que ir Lara, mi pajarito Te seguiría a todas partes, pero ese lugar tiene energía negativa Y tormentas negativas Hace que el Triángulo de las Bermudas parezca una niñería Yo voy Algunas historias cuentan que la Reina Hímico invocaba tormentas Detrás de los mitos siempre hay algo de verdad Y si Yamatai está dentro del propio triángulo Esta es una imagen satélite del interior del Triángulo del Dragón No pinta nada bien Si hay agua, es navegable No podéis estar hablando en serio ¡Basta! Reyes tiene razón No podemos seguir perdiendo el tiempo, es ahora o nunca Lara tiene ideas nuevas y un plan Yo soy el Capitán y es mi decisión Bueno, vamos arriba entonces No puedo quedarme aquí Tengo que buscar algo de comer Tengo que 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 comer Por ahí entonces Bueno, vamos a tomar el tipo ese de arriba Es una herida, ¿eh? Veamos si esto todavía vuelva Solo recuerda el entrenamiento de Rod Puede que tu técnica y tu forma física sean excelentes Pero no te servirán de nada si no te concentras La concentración es clave para usar cualquier arma Concentración Tengo hambre Debo buscar algo de comer No. Toma laка Perdón Se me puede sacar por aquí Tengo que hacer el sielbo Uy, que montería más mala Mierda Ya, de que no la digo Ok, muy bien Lo siento Lo siento, vamos a ser carne de res Ay, no pasa, paro Hay que sobrevivir señores Muy bien, mujer Contra el entorno, regresa al campamento con la carne Lara, no siempre vas a tener un dispositivo moderno para saber tu posición Si aprendes a orientarte con el suelo y las estrellas Siempre sabrás el camino de vuelta a casa Así fue que le enseñó todo a él De vuelta a casa, por aquí El instituto de supervivencia Así que no puedes saber la habitación Por aquí Intenta, yo a veces me pierdo Bueno, aquí estamos Continuar Aquí están las habilidades que podemos adquirir Con los puntos de experiencia Al habla Conrad Rod, capitán del Endurance El Endurance El Endurance Rod ¿Estás vivo? Lara Tranquila, tranquila ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Recuerdo la playa Luego me desmayé y desperté en una cueva Había un tipo loco, Rod Y un cadáver Dios ¿Dónde estás ahora, Lara? ¿Estás a salvo? Ha sido horrible Todo esto es culpa mía Es culpa mía Lara, escúchame Antes de abandonar el Endurance envié un SOS Espero que alguien lo reciba He hablado con el resto Vamos a reunirnos en mi posición Por favor, ven a por mí Tengo que quedarme aquí Puedes hacerlo, Lara ¿Te acuerdas cuando escalamos el Snowden? Dijiste que la clave era no pararse Seguir adelante Busca la manera de subir la montaña por las ruedas Deja encendida la radio Vale Seguir adelante Entonces volvemos hacia allá Guardado automático OSD de gráfica Esa huele automático Música ¿Hola? 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 ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? Suena algo raro A lo mejor puedo ir por aquí Se cerró la puerta Maldita sea Dice caer Vamos a ir por el S Y ella no se queema la mano de que con el Tonch ¿Qué son estas marcas? Marcas rarísimas eh Vamos a darle señora Vamos a darle señora ¿Qué estoy haciendo? Ush Dios, esto es de locos Podemos tomar eso Podemos tomar eso No Oh, un piquito Ush I Naaaaa Oh, shit. Logramos salir por aquí. ¿Qué se ve? ¿Sam? ¿Has entendido? Entendido. Hemos hecho fuego. Busca el humo. Estamos de camino. ¡Nara, lo has conseguido! ¡Sam! Gracias a Dios. ¡Sorpresa! Tranquila, es uno de los nuestros. Perdona si te he asustado. Este lugar pone de los nervios a cualquiera. Acabamos de hablar con tu tripulación. Están de camino. Mira, me ha vendado el pie. Era lo menos que podía hacer. Ah, mis modales. Perdona, soy Matías. Intinto de mujer que no confía en nadie. Me dice que no me parece mucho. Me tengo que no estoy hecho para la vida salvaje. Cielo, estás agotada. Siéntate. Sí. Sam, me estaba hablando de la Reina del Sol. Sí, Himiko. ¿Puedes contarte más? Siento curiosidad. Bueno, aunque no lo creas, se puede decir que hace dos mil años la Reina Himiko controlaba todo Japón. La Reina Himiko. Le encanta contar esta historia. Himiko era hermosa, enigmática, pero también despiadada y poderosa. La leyenda dice que tenía poderes chamánicos. Y en este punto suelo desconectado. Bueno, siempre hay algo de realidad. Está en español, castellano, hostia. Comandaba un ejército de guerreros samurái. La guardia de la tormenta. Que acababan con todos los que se atrevían a enfrentarse a ellos. Dicen que Himiko manejaba a su antojo la salida del sol y todo lo que sus rayos tocaban. Desde las montañas hasta allende los mares. Que dio sueño. Pero, ¿qué le pasó? ¿Sam? ¿Matías? ¿Sam? ¿Dónde cogieron? ¡Sam! ¡Mierda! ¡No! ¡Sam! ¡No! ¡No! ¡Sam! Uy, no lo visto. ¡Oh, shiit! ¡Oh, shiit! ¡Oh, shiit! ¡Oh, shiit! ¡Oh, shiit! Oh shit, por ahí vas a ir al otro Oh shit, por ahí vas a ir al otro Matías se la llevó Yo voy con ella ¿Sabes cómo usar una de estas? Hace tiempo que no lo hago Pero me las apañaré Y con Rob, vamos a buscar a Sam y al tal Matías ¿Te encuentras bien? Sí, yo quizá necesito descansar unos minutos Siéntate aquí Veré ¿Qué hay más adelante? Vale Con Witchman Tengo que revivirme ahora Hace falta fuego para encender esto Aquí hay la meseta No puedo creer que A ver el mapa Ok, ahí estamos Vamos Imposible, pico frágil Necesito un pico más fuerte Mira, esta cajita me da Punto de experiencia Mira otra ya Ahí puedo ir mejorando las habilidades Ok, mejorando las habilidades Otra cajita Eludir No 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 puedo verlo bien Ahí está el otro ¿Dónde está? ¿Qué? Por favor ¿Me pudieras haber dicho Que había lobos? Todo despejado Lara, sube Sí, sube Para la colina Pero nunca dijo Que había lobos Cabroncete Vamos para aquí Entonces Gracias. Estos mecanismos han sido construidos hace poco. Estoy lleno. Son fascinantes. Para un ritual. Esta imagen femenina es muy interesante. Parece que la han hecho hace poco. Han sido los isleños y todavía no los restos diría que les pasó lo mismo que a nosotros. Eran supervivientes, increíble. Esperemos no convertirnos en asesinos también. Mira a ver si mueves la otra. Falta el mango. Juntos. Uno, dos, tres. Mierda. No puedo hacer fuerza. Necesito algo más resistente para quitarla. Por aquí debe de haber algo útil. Increíble. Tengo que buscar algo para reforzar el pico. Recoge para restos para mejorar el pico. ¿Dónde hay restos? No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Esto funcionará. Pero necesito más cantidad. Lleva recogido más. Dejame por aquí ahora. ¡Atrás! No puedo. Voy a ver con la precisión de el tabaño. Ahí que tengo problemas. No tengo mucha precisión todavía. ¿Dónde puedo mejorar el pico? Ah, un campamento para mejorar el pico. A ver, ok, ok. ¿No hay restos? No. Ver mejoras. Ahora sí. Vamos allá, doctor. Muy bien. Vamos arriba. Ay, madre. Me pasa. ¿Qué es? ¿Qué es? Si vivimos para contar... Increíble. Es gímico. Pero mira, el cuenco, las velas... ¿Por qué es objeto de adoración todavía? Esta isla debía de pertenecer a Yamatai. Tenías razón, Lara. El reino perdido. Es como descubrir la Atlántida. Pero esto es real, Whitman. No estamos sobre un mito. No. Estamos encima de una mina de oro. Uf, venid. Vuestros amigos están heridos. Seguramente por su culpa. De atrás. No podemos fiarnos de ellos. Todavía tienes un arma. No quiero problemas. No. Diremos. No. Pero luego nos tienes que llevar ante la persona que esté al mando. ¿Qué estás haciendo? ¡Calla! ¡No! ¡Yo me ocupo! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Déjame! La presa. Ve con ellos, Lara. ¡Más todo lo que te digan! Dime que hay. Tengo ella, una... ...y tu vasco. Casi, preguntas. Tienes que verras. Pervertido Se arrosa mal A ver si ese tigre no lo veo, mira ¿Y bien? No la encuentro, se ha ido Pues sigue buscando Dios Eh, ha caído uno en la trampa Venga, busquemos al resto Este grupo es de las tardes, izquierda Tenemos que matar a la mayoría Lástima, no nos vendían mal más libros Para acá bajando todo Toto pendejo Oh shit Se pueden, se pueden, se pueden Se pueden O sea, ¿dónde vas, por favor? O sea, ¿dónde vas, por favor? O sea, ¿dónde vas, por favor? Si, 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 si? Muchas gracias Sí, perdón el tío No, a mí se toma la cara de mí Dios mío, no. Ay... No puedo hacerse Dios mío Oh shit Bueno, vamos a la acción Ya tenemos la pistolita Tenemos la pistola Ah, pero no tenemos bala, hombre A ver si hay ahí Hay que agachar por aquí para que no nos vayan a ver pronto Oh, por la que está por allá Por aquí, por aquí Por aquí Cargador Tengo a otro Se ha ido por ahí abajo ¿Está muerta? No lo sé No tenemos la pista No tenemos la pista No tengo precisión No tengo mucha precisión con el mando todavía demasiado alta Baja silenciosa Vamos a correr entonces Veamos que tenemos una caldera Un teléfono sin batería Mierda es la misma mierda ¿Qué es? ¿Otro buque cisterna? No, parecía uno de esos barcos de investigación Entonces... Pronto lo sabremos Lo estamos remolcando ahora mismo ¿Crees que podremos reclutar a alguien de este grupo? Joder tío, no sé ¿Qué está pasando allá abajo? ¿Todo bien? Si queda esto en el trasero En el mismo horto le vi ¡Vamos! Bien amatada Están matando a gente ¿Qué? ¿Quién? Unos hombres No sé por qué He tenido que matar a algunos No he tenido más remedio Seguro que no ha sido fácil Me asusta lo fácil que ha sido Ella no se va a dejar matar un poco No te preocupes ahora por ellos Lara Haz lo que sea necesario para llegar hasta mi Lo intentaré Dame llegar a donde De hispanita Vamos a ver qué pasa todo esto A ver que estos tigres no... Tengo noticias de la playa, hostia Un pequeño grupo se ha escapado y está en el poste de trabajo No, bueno Pues igual podemos mandar a buscar cada vez No, ha ido el padre Matías Ha dicho que no vayamos ¿Qué? ¿Y eso? ¡No me cago en... ¡Ayudadme! Cuidado... ¡Está armado! ¡Oh! ¡Eres dura de penal incluso! ¡Vamos! ¡Ríndete! ¡Es demasiado una chica! ¡Avancemos! ¡Me dispara! ¡Headshot! ¿Dónde está el otro? ¡Ah, chequea, chequea! Mi puntería está del orto ¿Qué pasó? ¡Ahí vamos a ir a amar entonces! ¡Oh, sh**! Está aquí en alguna parte ¡Encontradla! ¡Arriba o muestra! ¡La tabla! ¡Es muy conflictiva! ¡Silencio! 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 Bueno, aquí viene la ... ... ... ... ... ... ... ... puso chunga largosa puso chunga que me dice eso? pues no no tengo muy buena puntería con esto Dios mío no hay mucha gente ¡Ahí está! ¡Estoy en posición! ¡Fuego! 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 La manada está por ahí arriba. Muy bien chicos, aquí lo vamos a dejar hasta aquí. En el próximo capítulo continuaremos con este juego de Tomb Raider. Nos vemos.